Toque Deportivo llega a ustedes como una presentación de crónicas de Huberto, historias de la vida real contadas por un inmigrante, a la venta en cualquier plataforma de Amazon. Queridos amantes de la actividad deportiva, les damos de nuevo la bienvenida a nuestro resumen del día de hoy, viernes 25 de marzo, con una jornada extremadamente futbolística. Italia amaneció este viernes con sus calles desoladas y acompañadas de un silencio que contrasta de un modo especial con la fiesta vivida hace solo unos meses, cuando se conquistó la Eurocopa. Así amaneció el país, luego de que este jueves en Palermo la legendaria cuatricampeona del mundo, la Escuadra Azurra, fue sacada del modo más humillante del camino a Qatar 2022. No fue una Suecia o una Inglaterra la formación que ha eliminado a uno de los equipos más exitosos de la historia. Ha sido una discreta pero bien plantada en cancha Macedonia del Norte, la que ha osado aniquilar al gigante histórico y para colmo de males, en su tierra, en Palermo, cuna del Canoli siciliano y capital de la región de Sicilia, una de las más reconocidas a nivel internacional. El encuentro fue dominado desde el comienzo por los italianos, quienes se movieron por las bandas a placer para tener un control absoluto del balón. Sin embargo, la defensa de la pequeña Macedonia se paró en la última línea a defenderse y a buscar un empate o, en su defecto, contar con un rayo de luz, como el que en efecto llegó al minuto 92 mediante un descuido de los azurros, que fue aprovechado para sentenciar la partida a través del exjugador del Mallorca Alexander Trakowski, quien marcó con un potente disparo el único gol del partido, acabando con las posibilidades de clasificar de Italia al minuto 90 más 2, sí señor, y permitiendo a su país soñar con clasificarse por primera vez a un mundial. Del otro lado, las manos en la cabeza, llanto y rostros desencajados fueron los ingredientes que confirmaron la ausencia otra vez de Italia en una Copa del Mundo. Así, Italia acumularía 12 años sin verle la cara a un partido de fase final en las Copas del Mundo de la FIFA. Como contraparte, el equipo de Uruguay en la zona de la Comebol está ya en el Mundial y Perú solo está aspirando al repechaje. Esto ocurre porque Uruguay se clasificó a una Copa Mundial cuando al comienzo apenas sí estaba adentro, pues este jueves venció 1 por 0 a Perú, que ahora tiene el repechaje como única opción. Así que Uruguay ya está en la Copa Mundial Qatar 2022. George Jan de Arrascaeta anotó en el ocaso del primer tiempo y la Celeste logró preservar la delantera mínima para cerciorarse de disputar su cuarto mundial consecutivo. La victoria dejó Uruguay en la cuarta posición con la misma cosecha de 25 puntos que Ecuador, tercero por diferencia de goles, un equipo que también se clasificó. Hay que destacar que otro que está ya en el Mundial es precisamente Ecuador. El duelo en el Estadio Centenario acabó con un tinte de polémica porque sobre la agonía, el peruano Miguel Trauco tiró un centro que el portero Sergio Rochette contuvo aparentemente dentro de su arco. El video arbitraje revisó la acción pero no otorgó el gol. Los jugadores peruanos reclamaron airados esta situación. Así que hubo mucha actividad futbolística esta jornada del jueves 24 de marzo. Y también debemos hablar de México-Estados Unidos porque allí encontramos un empate a cero con lo cual todavía México tiene chance de meterse en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo más llamativo de este partido fue la forma como el Estadio Azteca en pleno abuchó al Tata Martino gritando Ta, ta, fuera, ta, ta, fuera. Eso obviamente causó mucho malestar en el tri mexicano y por supuesto también en este personaje que al parecer ya tiene sustituto. Y hay que destacar que para rematar no estará presente en el partido contra Honduras por problemas de salud. Al parecer tiene problemas en un ojo que le ha generado el estrés que ha ocasionado esta fase eliminatoria de camino al Qatar 2022. Y cerramos nuestro resumen deportivo con Portugal porque según Cristiano Ronaldo ya se dio el primer paso. Ese fue el mensaje que dejó el rey CR7. CR7. Cristiano dejó un mensaje mediante sus redes sociales para referirse a que este triunfo de Portugal 3x1 ante Turquía es apenas el primer paso para lograr el objetivo. Cristiano y la selección de Portugal quedaron a un solo juego de clasificar para Qatar 2022 cuando este jueves el equipo que capitanea a la estrella del Manchester United trabajó muy duro para imponerse a Turquía 3x1 en el compromiso por la repesca europea de las eliminatorias. Así que esperemos que Portugal siga haciendo este trabajo porque queremos ver a Cristiano Ronaldo en Qatar 2022. Bueno mis amigos, con esta nota futbolística nosotros finalizamos nuestro resumen deportivo del día de hoy invitándoles cordialmente para que nos acompañen la próxima semana cuando de nuevo estaremos con ustedes llevando lo más importante a nivel internacional y también lo último en la información deportiva a través de nuestro boletín informativo de la radio pública de Orlando. De mi parte, feliz tarde para todos, feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Continúen con nuestra programación.